El techo no se ha usado. La casa prácticamente está sola. Pero en alguna zona, el bañete que pusieron aguantó y en otra no. Uno dice, si la casa no se ha usado, ¿qué fue lo que pasó? Porque no se puede caer solo. Y ahí uno se da cuenta de la terminación. Si yo no cierro la casa, pues lógicamente el jacuzzi, la ducha y no lo están expuestos. ¿Qué fue lo que pasó? Se robaron el inodoro, se robaron la bomba, vengan a ver, del jacuzzi aquí abajo. Se la llevaron, se la llevaron todo. Y se la llevaron parte del baño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo puedo entender la historia de la casa y saber, yo puedo entender dónde fallamos. Y si yo puedo entender dónde fallamos, yo puedo saber cuál es el mejor camino ahora. Cuénteme un poquito qué fue lo que pasó con la casa. Bueno, en la casa ellos iniciaron su estructura. ¿No es que sí? Ahí iniciaron. Los padres de Alfredo y Irelis. Entonces, cuando pasó un tiempo, ellos mandaban dinero. Ellos buscaron un, ¿cómo se llama? Un maestro. Un maestro. Sí. Ellos le mandaban, él le decía lo que se aparta, lo pedía. Él tenía que ver nada más y mandarle el dinero. El dinero. Y él era quien resolvía. No entiendo. Entonces, él, parece que llegaron hasta ahí. Ahí donde ustedes lo ven como está. Ahí duró un largo tiempo ya para volver a iniciar. Bueno, la verdad es uno tiene un presupuesto hasta aquí. Se paró ahí el presupuesto. Y de ahí iniciamos otra vez. Entonces, ellos duraron un largo tiempo allá los dos trabajando y eso para terminar su casa. Y cuénteme un poquito qué fue lo que pasó con los baños, el jacuzzi, lo que vimos. Eso fue que, como ellos, eso estaba abierto, ve, nada más estaba acelerado, esa puerta y cosas así, pero entonces ellos, parece que los ladrones metieron por arriba. No tenía ventana a la casa. No tenía ventana, no, no tenía ventana ni nada, porque lo que te digo, ahora era que iba a volver a retomar otra vez la casa, la determinación. Se robaron el motor del jacuzzi, los inodoros, que ya eso estaba montado. Claro. Eso entraron y se lo llevaron porque esto estaba acelerado solo. Entonces, Isabel, al no poder terminar, hicieron la estructura, dejaron la ventana abierta. Porque en realidad ya cuando el maestro entregó, ya eso estaba listo, un ejemplo, para Puerta Presiana 3. Listo, claro. Pero en cuanto a esto, ya el día terminado. Pero tú se aleja eso. Hace tanto tiempo, mira, cómo tú sabes que las cosas se van. Y entonces, entre el día que comenzaron la obra, al sol de hoy, ahí están los 20 años. Sí, más o menos. Más o menos 20 años. O sea, que fue suave. O sea, ahí, no, pero es bueno que eso son cosas buenas, porque uno dice, quizá debió ser el revés, el dinero del jacuzzi y el dinero de los baños, ponerlo en la ventana, ponerlo en la puerta para que no se metan y después hacen los otros. Y así no se las roban, como pasó aquí. Cuando yo tengo una estructura que es así y tengo paredes interiores, es muy normal que gran parte del peso de la casa se vaya a las esquinas, igual que una mesa. Y que estas paredes que están internas, que tienen una separación menos de 2 metros o de 3 metros de luces, pues quizá no aguanten tanto peso como aquí. Entonces, estas paredes internas sé que las puedo cambiar, o sé que las puedo sumar, pero quizá que estas no las puedo tocar. Es una forma, vamos a decirlo así, sencilla de entenderlo, pero no es tan así. Lo que sí va a pasar es que nosotros en la estructura nos vamos dando cuenta qué tanto podemos modificar de una, hasta dónde la podemos demoler y qué tanto se tiene que quedar. Y en esa composición, pues tratar de dividir la casa, si la vemos en altura, la casa tiene dos niveles y esto una persona, que podamos tener un acceso por aquí que suba y otro acceso por aquí que vaya a la casa de abajo. Entonces, de manera en que estemos juntos, pues nos devuelto. Y ya la escalera, que es la que está por dentro, sencillamente anulada, para que se dé la privacidad. Entonces, yo veo que tenemos buen frente, es bien ancha, se puede pasar así. Otra forma también de verlo es que a veces uno dice, Calderón, pero yo también quiero balcón, ¿por qué no puedo ir abajo? Entonces, ¿de qué manera la casa, si se puede, la dividimos por la mitad, pero en vez de así, la hacemos así, una para acá y otra para acá. De manera que en la estructura, los dos hermanos, pues pueden tener una casa como que de dos pisos. Y así tienen un balcón aquel y un balcón este, ¿te vas dando cuenta? Todo en la medida de cómo ayudamos a Alfredo y a su hermano a que encuentren como que el camino más conveniente a nivel de precio también, estructura, es lo más importante. Cuando yo voy a dividir una estructura, que ya tiene tiempo, hay dos formas de hacerlo. Una, la que desde el principio va pensada al egoísmo, a cómo yo Calderón gano más. Si yo digo que es para yo ganar yo, pues entonces antes lo que pasaba era, es que yo trataba de hacer una estructura muy laberinto, que tenga muchas divisiones, que genere muchos pasillos, porque mientras más paredes hay, pues Calderón o la conductora más cobra. Eso de adelante, o antes era, ve cómo, yo digo, hay que tumbar la casa entera y hacerlo otra vez, porque eso ayuda a Calderón a subir. Entonces, eso es lo que pasaba antes. También antes yo decía, todo lo que no se ve, las estructuras que están dentro del muro, la parte eléctrica, tampoco sirve. Que cambiar la actitud y hacerlo otra vez. Pero no es que estoy haciendo mucha lupa en cómo rescatar, restaurar la casa. Es que estoy buscando la manera de que el problema sea más grande. Y si el problema es más grande, pues Calderón cobra más. Y como ustedes vienen de un tema emocional de hace 20 años, que no están pagando la casa blo a blo, sino por el valor del legado que tienen por sus padres, su historia, pues lógicamente van a quedar pagados. Entonces eso es lo que pasaba antes. Entonces, ¿qué sería ideal, Isabel? Yo voy a tratar, Isabel, de darme cuenta que antes, toda la conversación que buscaba agrandar la cantidad de divisiones, demoler toda la casa o hacer un movimiento de tijas grandes, esa conversación lo que está beneficiando a Calderón como arquitecto. Y Calderón entonces sí, él va a encontrar la razón de ser que hace más dinero. Sin embargo, Alfredo y su hermana no. ¿Verdad que no? No, yo voy a perder. Eso está muy claro ahí. Entonces, cuando yo paso las rayas y digo, no voy a pensar en mí, del egoísmo, voy a pensar en el otro. Entonces ahí la conversación es diferente. ¿Cómo yo ayudo a Alfredo y su hermana que lo logren? Lo primero que va a pasar ahí es que no puede ser a través de un concepto laberinto. Tiene que un concepto que sea muy abierto. Que en la medida que yo voy eliminando divisiones, la medida que voy eliminando muro, eliminando cosas, el espacio como tal, se siente más grande, toma más valor y como que baja de precio. Hay muchas formas de dividirla para el hermano Alfredo y para Alfredo. Pero hay una que se logra con el menos impacto posible. Antes hacíamos ese diseño de la estructura o diseñábamos la casa por dentro a mano. Veníamos a mano y calculábamos y sumábamos y pensábamos que puede ser así. Y la solución era muy mínima. Pero cuando nos apoyamos ahora de la tecnología, nos apalancamos la tecnología, con programas como Grasshopper o como Rhino o con Revi o como Presto, nos ayudan a ver a través de un algoritmo muchas soluciones y saber que quizás no hayamos visto. Era como antes que calculábamos a mano y a computadora. Entonces ahora sí encontramos una solución que logra que la casa se divide en dos, que logra que sea segura, que logra que se dé la privacidad y la paz y lo que buscan. Pero que también sale como que un poquito más el precio. Hay una etapa de la construcción que va a ser de preparar la casa de como estaba antes a poder trabajar la parte nueva. Si tuviéramos un torneo vacío, la sacamos construir desde cero y ya. Pero aquí tenemos que preparar la casa para poder empezar a construir. El arquitecto llevaba la conversación, llevaba el control de los planos, del presupuesto, buscando que también la construcción sea de él. Porque él se parte y quiere buscar la manera que me convenga a mí. La nueva forma no es así. Uno dice, el dinero que voy a invertir en una obra, ¿en qué se va? Y saber, bueno, se va en materiales. ¿Y en qué más? Y en mano de obra, ¿verdad? Ok. Si yo digo que quiero bajar el costo de la obra y subir lo atractivo o lo seguro que sea, ¿qué tengo que hacer para bajar el costo? Ve la manera de cómo la mano de obra me sale más barata. A veces uno tiene un sobrino, un amigo, un ingeniero que construye. Y me puede decir Alfredo Calderón, pero él me puede hacer trabajo más barato. Entonces con él, pues entonces pueden llevar la obra. Y de mí, de la oficina, del equipo, saca lo esencial, que es el cálculo estructural de cómo lo van a hacer. El plan, el modelo, el diseño, el plano técnico. Y entendiendo hacia dónde van por el pasas, quizás lo encuentran. Esa es una opción. Pero yo siempre propongo esa opción porque esa opción ayuda en algún momento a que quizás Alfredo encuentre un mejor precio. ¿Qué fue lo que pasó aquí con el maestro? Exacto, el plano, la idea, las medidas, todo. Pero a veces también pasa, Isabel, que me dicen Calderón, yo no quiero volver a trabajar con maestro. No quiero volver a trabajar con un tutor. Yo no quiero trabajar ni con mi familia porque hasta con mi familia tenía un problema. Calderón, yo no quiero trabajar con nadie. ¿Cómo hago? Entonces ahí yo le presento otro plan. Está mi va. Que yo soy entregolista. Pero en cada uno, ¿cómo uno encuentra el camino? Comparando. Ok, Calderón propone esto. El otro propone esto. Entonces se juntan en familia. Qué bueno que usted esté aquí. Usted conoce Alfredo y conoce su hermana. Y así juntos ustedes toman una decisión. Uno tiene una cosita adentro que le dice, yo no sé de construcción. Pero yo siento cuando hay un doctor que no es. Y otro como que sí. Hay algo que me dice, ¿cómo por ahí? Y la experiencia y los tropiezos también ayudan mucho a uno a, vamos a verlo así, Isabel, a discernir. Estas cositas que pasan no son, yo no las veo malas. Uno necesita en algún momento saber que hice una casa y que una parte quedó bien y que otra mal. Y ahí van aprendiendo la siguiente forma cómo lo van haciendo. Porque a todos nos toca. A todos nos toca. Sí, entonces yo diría, ellos tendrían también que buscar las formas. Como tú estás diciendo, como te darían menos costosas. Si uno arriba y otro abajo. Un ejemplo. Un ejemplo. O si... Mitad, mitad. Mitad, mitad. Esas formas tú tienes que dárselas. Exactamente. Voy a pasar ahora a medir adentro. Y con esas medidas entonces, cuando yo voy a hacer un concepto abierto de la casa, tratar de sintetizar los espacios. Aquí tenemos una terraza. Aquí tenemos el patio. Y aquí vamos a tener entonces la sala, que fue lo que pasó antes con la casa. Entonces necesito cortar aquí este muro. Cortar este muro de manera que el área de la terraza se conecte con la sala y podamos abrir una puerta aquí adentro. Se conecte con la parte de la sala y podamos ir una puerta hacia adentro y yo puedo disfrutar de este horizonte. Ok. Cuando voy a poner la verja, no puedo poner verja de barrote, sino que tratar de que sean más horizontales, de manera que la vista se mantenga. Y tratar de sacar la terraza un metro hacia afuera para poder tener más apertura del espacio. Lo mismo que pasa si lo veo al revés. Vamos a verlo por aquí. Si yo sé, si yo sé que entramos a la casa por aquí, que yo me parqueo el vehículo y entro a la casa por aquí, necesito saber que esta visual se va a proyectar el patio. Entonces por esa razón, este muro aquí no está cargando, sino que hubiera cortado aquí la pared, ok, y de aquí hasta allá la uno con la terraza. Que es lo mismo, que ya está construida. Ese Dintel me está apoyando, pues entonces yo voy a cortar desde aquí hacia abajo y voy a unificar la casa. Entonces eso hace que el concepto se sienta mucho más abierto. Otra cosa importante de saber es evitar esto. Fíjense como aquí, en este cálculo de la escalera, hubo un fallo. La intención aquí abajo era poder hacer un baño de visita, pero no calcularon bien el techo. Entonces en el techo, cuando yo paro, no quepo. Y ahí lo que hubo fue un mal conteo de la escalera. Aquí, en este piso, tuvieron que bajar, fíjense aquí, más para abajo, para poder simular el patio, el baño interior, pues yo ni siquiera sentado quepo. Y la puerta no me da. ¿Qué debió de pasar? En la medida que la escalera, esta escalera, yo lo hubiera echado más para atrás, ese escalón no comienza aquí, sino que hubiera comenzado aquí. La altura del escalón hubiera llegado al doble, hasta este punto, de manera que yo pueda tener el baño. Pero como hubo una mala orientación de la escalera, pues lógicamente este escalón dio por menos y aquí yo choco. Y al chocar, yo también hiciera tratar donde se me dio el error, bajando el techo, entonces no me da. Cuando entro, tampoco puedo pasar y es que la escalera dio para atrás. Cuando veo estos casos, lo que estoy viendo es poca planificación en el tema de la escalera. Debemos de comenzar al revés, ¿ok? Yo primero calculo qué altura necesito lograr en el techo, como mínimo dos días. Y a partir de esta altura, comienzo a bajar los escalones. Pero al parecer, esta ventana ya estaba hecha, ¿ok? Y querían alinear la ventana al suelo. Entonces, aquí lo que veo que no hubo una estructura, una planificación. Cuando estamos trabajando en programas como el BIM o el REBI, primero colocamos los accesos y después colocamos la ventilación. Porque el principio de todos los males es la mala orientación a la escalera. Otro elemento importante en la casa es poder entender la entrada. En una casa, en la entrada, en este espacio, es donde normalmente vamos a estar mucho más gente. Si tengo más personas, necesito subir la altura del techo, ¿ok? Entonces, yo tengo que tratar que este techo sea a doble altura, porque aquí tenemos más personas y no se ve acumulado. Y no, como pasa aquí, por ejemplo, que ya pasó aquí. Vamos a verlo en el segundo piso. Que el techo del segundo es más alto de lo normal. ¿Se fijan aquí? Entonces, debió de ser la sugerencia al revés. Esto no es echándole tierra. Esto es que en este espacio, en las habitaciones, normalmente estamos una, dos, tres personas. Y en las habitaciones del espacio debe ser más bajito, porque son espacios donde contemplamos menos gente. Si se fijan aquí, vamos a verlo aquí. Fíjense la altura del techo, ¿ok? Entonces, todo ese dinero que se gastó en el de techo para dos personas, se debió de gastar allá abajo. También se fijan cuando no calculamos bien el techo, cómo pasan esas inclinaciones, ¿ok? Si se fijan aquí, ahí el techo no se calculó bien, ¿ok? Es importante de notar. Vamos a ver más adelante. Hay dos tipos de columnas. Hay columnas que tienen una responsabilidad estructural y hay otras que son decorativas. Entonces, tenemos que tratar las columnas según el uso que tengan. Aquí, en estas dos columnas, hay una que está de más. Entonces, ese dinero también lo perdimos. Es lo mismo que pasa aquí. En estas dos columnas, hay una que es estructural y hay otra que es decorativa. Sin embargo, las dos tienen la misma composición. O sea, que hay una que está de más. Muy importante saber eso. En la altura de los techos, cuando voy a hacer un techo, no puedo poner un techo en una casa que tenemos un techo más alto, que yo lo pueda topar con la mano. Primero, en la fachada principal. El techo también tiene que ser funcional, porque yo mido 5'10, 5'11. Sin embargo, yo lo topo. Una persona mayor quizás se da. Entonces, en el balcón principal de una de las habitaciones, esto no debía de pasar. Lo mismo pasa allí. Si se fijan, de aquel lado, con el tema de la columna, pasa lo mismo que acabo de explicar. Esos quicios que yo dejo de colocar, miren el láser ahí, lo que generan son espacios para que se aglomeran animales. Y eso puede causar enfermedades. También lo tengo que tener muy pendiente. También es importante que tomemos en cuenta, ahí en el salón principal, son los espacios residuales. Un espacio residual es un espacio como ese, que desde afuera se puede sentir muy bonito, pero de adentro no tiene ninguna función. Entonces, es un dinero que pierdo sin darme cuenta. Muy importante entender el tema del espacio residual. Aquí se ven ya el agritamiento del muro, como está pasando, lo ven con el láser ahí, ok, lo ven. Y también se ve aquí abajo. No sé si la cámara lo alcanza a ver. Cuando voy a hacer un walking closet, es muy importante saber la altura funcional del walking closet. En este caso, lo dividieron así, pero no hay forma de que yo llegue a talla arriba. O sea, no hay forma de que yo pueda usar eso. Entonces, todo ese metraje que está de los 2.60 para acá, todo de ahí para arriba, es un dinero que perdimos. Desde esa punta hasta allá, porque no lo voy a usar. Entonces, también tengo que ir chequeando en las alturas, hasta qué punto yo puedo usar el walking para saber hasta dónde no. Entonces, esto también es importante. En los baños, yo tengo que mantener todo el mismo nivel. Porque si yo vengo con una, desde la habitación principal, con una silla de ruedas al baño, no puedo pasar. Entonces, esto me causa una incomodidad. Es bueno que la casa se mantenga siempre al mismo nivel, porque comenzamos con la casa de jóvenes, pero vamos a llegar a ser viejitos. Entonces, tenemos que, desde el principio, tratar de manejar eso. Cuando entro aquí al jacuzzi, parte de la historia que tiene la casa es que se construyó por completa, pero comenzaron a poner la cerámica, comenzaron a poner los jacuzzi, comenzaron a poner la ducha y lo inodoro antes de hacer un cerramiento. Entonces, si yo no cierro la casa, pues lógicamente el jacuzzi, la ducha y no están expuestos. ¿Qué fue lo que pasó? Se robaron el inodoro, se robaron la bomba, vengan a ver, del jacuzzi aquí abajo. Se la llevaron, se la llevaron todo y se la llevaron parte del baño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El presupuesto lo invierto al revés. Primero hago toda la parte estructural, luego controlo la casa, la controlo, la cierro y luego hago otras operaciones. Siempre por etapas. Lo mismo pasa en los baños, que tengo que tener pendiente aquí el cálculo del techo. Muy importante el cálculo del techo. Fíjense ahí la diferencia de losas que hay y es porque ahí no hubo mucha planificación. Ojo, eso es muy delicado ahí, ¿ok? Eso es delicado. Vamos, vamos. Es muy importante que el alféizar, el alféizar, que la altura de aquí al piso terminado sean iguales. Si se fijan, un alféizar normal promedio debe tener 1.10, 1.20. Cuando yo mido aquí, vamos a hacer el zoom, fíjense que este alféizar tiene 1.23, ¿ok? De piso a techo, pero cuando voy aquí al otro, a la siguiente ventana y lo mido, el alféizar de piso a techo no tiene 1.23, tiene 1.43. Tiene más de 20 centímetros de diferencia. Si mido este, también, en la siguiente casa, pues también da muy por encima. Entonces, es muy importante que cuando pasemos un nivel del alféizar, todos sean iguales. Eso mismo va para la altura de los dinteles. Si yo mido un dintel, lo vamos a hacer con la cinta para que ustedes lo vean más fácil. Si yo mido un dintel, como este, yo necesito saber que ahí nos está diciendo que el dintel está a 2.54, ¿ok? Ok, 2.54. Cuando voy a lo siguiente dintel, vamos a ver uno por aquí, a ver en cuánto está. Este dintel debe estar igual, es lo que esperamos. Entonces, lo mido y está a 2.51. Este que está aquí, ¿dónde está el otro? Ok, el nivel, aquí lo veo. Ustedes mismos lo van midiendo. Si está a 2.53, está igual. Y vamos a ver el otro, aquí, el de la puerta principal. Entonces, así ustedes mismos, sin que nadie le diga, van verificando que la altura, venga, venga, está a 2.63. Entonces, ustedes mismos van verificando que las alturas no están iguales. Normalmente, cuando no hay un plano técnico, un plano estructural, tenemos todo de fase de dintel, o las cosas no están a plomo. O pasa, como aquí, como aquí, miren aquí, que no está alineado. Esto es muy importante. Fíjense que en este piso, la separación que hay, la separación de este piso, es de 3, ok, es de 7 centímetros. Pero miren cómo en esa línea, yo lo proyecto hacia allá, y miren cómo va creciendo. Y en vez de estar paralelo, fíjense, como aquí es más ancho. Esto quiere decir que aquí no hay un hongle de 90 grados, aquí tenemos 7 centímetros, y aquí ya vamos ya casi por 20 centímetros. 18 centímetros, el doble. Fíjense cómo se alarga. Y eso pasa también aquí, en esta habitación que está adecuada, vengan a verlo aquí. El zócalo, el comienza a 2 centímetros de diferencia, y cuando lo llevo a la otra esquina, no está cuadrado. Vean ustedes mismos. Entonces, aquí no hay 90 grados. Por ende, estos rellenos van a ser de más. Muy importante los detalles, porque los detalles que se pierde es el dinero. Seguimos. El techo no se ha usado. La casa prácticamente está sola. Pero en algunas zonas, el bañete que pusieron aguantó y en otras no. Uno dice, si la casa no se ha usado, ¿qué fue lo que pasó? Porque no se puede caer solo. Y ahí uno se da cuenta de la terminación. Muy importante el tema de la terminación. Porque esta casa no se la ha dado uso en 20 años. Ok, fíjense. Y no se puede caer porque sí, porque hay unas áreas que ya están. Entonces, fíjense cómo está el techo aquí. Ok. Fíjense cómo aquí. Fíjense allí en las cornizas. Cómo la veo la corniza ahí. Las uniones. Cómo se debilitaron. Y aquí no ha pasado agua. Porque estamos en el primer piso. Aquí no hay humedad. Es el material como tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!